para conocer las conclusiones que emanaron del Encuentro Nacional de Organizaciones contra la Represión y por la libertad de los presos políticos que se llevó a cabo los días 7 y 8 del presente mes en las comunidades de Río Florido y El Carrizal, en el municipio de Ocozingo, Chiapas. En esta nos reunimos diversas organizaciones, aquí presentes, entre ellas la Organización Popular del Estado de Chiapas, OPEC, el Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, FEDROC, compañeros del Comité Cerezo México, compañeros de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, compañeros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, compañeros del Comité de Familiares de Presos Políticos Voces de Libertad y compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de los Estados de Chiapas, de Michoacán, de Puebla y de las Huastecas que comprende Veracruz e Hidalgo, así como también estuvieron compañeros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Cente-Cente y de las discusiones que ahí se dieron. Vamos a dar las conclusiones con la lectura de nuestro documento. Ese es el primer punto en esta conferencia de prensa. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Nuestro boletín es el siguiente. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de agosto de 2020. A las víctimas y familiares de presos políticos en el país, a las organizaciones de derechos humanos, al conjunto del movimiento popular, al pueblo no organizado, al pueblo en general. Declaración política. La represión y la violencia institucional continúa como política de gobierno aún en la actual administración gubernamental. Expresada está en la existencia de presos políticos, persecución política, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, masacres y hostigamiento policiaco-militar que se mantienen como violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen de manera sistemática y planeada contra el conjunto del movimiento popular. Escenario político innegable del cual somos testigos y víctimas. Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Mesa, Juan Díaz Montejo, Rosa del Carmen Hernández López, son compañeros presos políticos. Los dos primeros fueron víctimas de tortura por luchar por mejores condiciones de vida. Son la prueba inequívoca de una política que castiga a quien se organiza y lucha de forma independiente por sus derechos y libertades políticas. En este contexto, las organizaciones asistentes al Encuentro Nacional de Organizaciones contra la Represión y por la Libertad de los Presos Políticos manifestamos el discurso del gobierno federal del respeto a los derechos del pueblo contrasta diametralmente con lo que vivimos las masas trabajadoras y organizadas en esfuerzos independientes. Gobiernos estatales como el que representa Silvana Aurel Esconejo del PRD en Michoacán, el derrumpido escandón cadenas de Morena en Chiapas, son la prueba innegable de que los actos represivos guían su política independiental, donde el mandatario federal adquiere responsabilidad como unidad del escaño máximo del poder político en el país. La prisión por motivos políticos, la persecución de luchadores sociales para castigar sus convicciones ideológicas, la continuidad de violaciones a los derechos humanos y la existencia de la violencia institucional son el indicativo de que la esencia represiva del régimen se mantiene incóloga. El objetivo de la política represiva es inhibir la organización y protesta popular para mantener la explotación y opresión capitalista en nuestro país, lo que comprueba que el actual gobierno no cumplió con sus promesas políticas hacia el pueblo. A pesar de la insistencia de no ordenar los actos que vulneran los derechos y libertades políticas, el hecho concreto es que estos son flagelos que laceran al pueblo, lo que obliga a responder ¿quién ordena tales actos? La demagogia es práctica común